Arrobuenos y arrobuenas, sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a este capítulo de Monster Hunter Generations Después de la reseña de Double Cross decidí rejugar este título porque se me está haciendo demasiado complicado Entonces la mejor forma de retomar la experiencia sería empezando de cero y aquí estamos Estamos de vuelta en el principio de Monster Hunter Generations Y lo que vamos a hacer va a ser ir jugando cada uno de los rangos por capítulo, más que nada Va a ser un resumen, una síntesis de todo lo que he hecho en cada uno de los rangos Habrán videos más largos, habrán otros más cortos En sí, esta serie de videos será como una especie de bitácora en la cual yo iré diciendo qué cosas he hecho, cómo va mi progreso y en qué punto de la historia me encuentro Así que dicho esto, comencemos de una buena vez Bueno, creo que una de las primeras cosas que me puse a hacer apenas reinicié la partida fue intentar sacar un gato de recogida Bueno, al menos dejarlo en la búsqueda puesta en donde la wiveriana que te vende los gatitos Dejar la búsqueda puesta de gato de recogida Porque es una de las cosas que principalmente más rota está en el juego y que se puede aprovechar de mejor manera al principio del juego Que se trata de los gatos de recogida Porque muy temprano en el juego necesitaremos recolectar muchos, pero muchos materiales Ya sea para completar misiones de recogida, misiones de minería, misiones de entrega Y de esta forma nos estaríamos ahorrando no solo tiempo de farmeo sino que también materiales Los cuales nos gastaríamos normalmente en fabricar picos, redes y demás Entonces, un gato de recogida viene sumamente bien al principio del juego Para conseguir materiales con mucha mayor facilidad Luego el siguiente paso sería escoger un arma Mira, estuve indeciso entre qué arma escoger para esta run Pero al final me descarté por ir por la vieja y confiar al respawn y escudo Me gustaría usar otra arma en la run, sea la lanza pistola, la hecha espada o la misma lanza de toda la vida Pero no lo sé Preferiría ir con una arma con la que estoy más acostumbrado a usar normalmente al principio del juego Que con otra arma A fin de cuentas voy a ir con la misma arma con la que fui en la run principal Sin embargo no descarto usar otras armas a futuro Así que déjenme en los comentarios qué arma les gustaría que utilizara Obviamente estoy con un poco de seriedad, por favor, no pongan Te queremos ver jugar con artillero, Sepu ¿Cómo vale hago para jugar con artillero este juego, Sepu? Porque no sé jugar artillero yo Yo personalmente soy muy nefasto cuando artillero Así que sepan que para mí artillero no lo voy a tocar hasta ya entrado al postgame Porque para mí las ballestas son un arma de endgame Aunque muchas personas pueden decirme lo contrario Siempre hay Para mí las armas de artillero son armas ya de endgame Que tú ya cuando te pasas todo el juego recién ahí te dices Ya me voy a hacer un ser de artillero Que es lo que muchas veces pasa Porque el juego principal generalmente te lo pasas con un arma de maestro de espada Y ya con el arma escogida Dije Bueno, vamos a pasar las primeras misiones de la aldea Me salté absolutamente todas las misiones de recolección que había en la aldea Y me fui directo por la misión de matar a los Macaos Y después desbloqueé instantáneamente la misión de Catalina La de matar unos Yagis Y esa es la misión que estamos viendo ahora en pantalla La verdad voy a tratar de avanzar lo más rápido que puedo Porque quiero llegar al momento más interesante del juego Lo más rápido posible Que sería rango alto Entre comillas Pero como los capítulos van a ser igual por rango También es un fuerte motivador para hacer todo esto un poquito más rápido Rápido entre comillas No significa que me voy a poner a hacer speedrun de los monstruos Obviamente en cada una de estas partidas yo me voy a tomar mi tiempo Pero a la hora de editar lo recortaré Y lo dejaré sumamente resumido como lo estoy haciendo hasta este momento Ustedes los que están viendo en pantalla Yo ya lo grabé antes Y ahora lo estoy comentando de encima Para que sepan más o menos que tal fue yendo La partida que fui haciendo Así que aprovecho esta instancia ya que estoy matando unos Yagis Para aclarar este pequeño detalle Otro detalle muy importante que quiero mencionar Y es que consultando a gente de mi servidor de Discord Que lo podrán encontrar acá abajo en la descripción por cierto Andoro me dijo que una de las armaduras que poco se recomienda Pero es muy útil tanto en el rango bajo como en el rango G Es la armadura de Gran Yagi Curiosamente Gran Yagi como tal no existe en Double Cross Pero su armadura si está Y se puede obtener formiendo a los Yagis chiquitos Y con minerales de hierro, piedra de disco y todo eso Y es curioso porque es una armadura muy buena a un rango muy temprano Obviamente no es como la armadura definitiva con la que voy a terminar todo el juego Evidentemente Pero si me permite tener un buen puntapié inicial Para afrontar el resto del rango Entonces mi idea va a ser la siguiente Voy a fermarme la armadura de Yagi fuera de cámara Y en el próximo capítulo ya tendría la armadura de Yagi Hecha y derecha Para seguir afrontando lo que sería el rango 2 Dos estrellas de la aldea A su vez mi intención va a ser mejorar la espada y escudo petrificada Hasta nivel 5 para desbloquear la espada y escudo de Braquidius Y que para el momento en el cual yo desbloqueé a Braquidius Pude lanzarme su espada y escudo para afrontar los primeros niveles de la aldea Entonces esa sería mi arma para la aldea Después pasaríamos con lo que sería el rango alto de la aldea Y finalmente sería el gremio No sé si hay rango G en Double Cross y en la aldea A lo mejor el rango alto es entre comillas rango G No lo sé muy bien No estoy tan familiarizado en ese sentido con el MH Pero me han dicho que es vital completarse la aldea hasta las 9 estrellas Ya que las 10 estrellas es algo como más opcional Es algo que está así como Para así decirlo es como el nivel 7 de Portable 3 en ese sentido Es para desbloquear las últimas misiones Pero realmente eso a mí personalmente no me importa en este juego en particular Comentar también un detalle curioso que me ocurrió en la partida Que fue después de haberme completado la misión de los Yagis Volví a la granja para contratar a los felines de recogida que mencioné al principio del video Y fue curioso porque me encontré un gato que se llamaba Mazamorra PB Y me ha parecido curioso y gracioso De hecho lo compartí por el Discord Y fue como un easter egg que tenía el juego Al parecer que lo habían hecho los chicos que hicieron la traducción de este juego Ya que cuando Generations estaba de moda en cuanto a Monster Hunter Mazamune era uno de los youtubers más conocidos en esa época Y que gracias a sus guías principalmente Fue que muchos en ese entonces pudieron lograr superar este juego Y que a su vez también en este juego se ganase un espacio en sus corazones y en sus recuerdos Me pareció un detalle bastante bonito y que no había visto hasta este momento Ah, eso y también hay un gato que se llama Belladama Y bueno, ahora tengo nuevos gatos de recogida Para los que también quieran hacer esto mismo Que estoy haciendo yo de contratar gatos de recogida Les recomiendo comprarse la mayor cantidad de gatos de recogida posible Porque estos gatos después los utilizaremos también en el mercader que tiene el juego Que es como el experto botánico que hay en World En ese sentido se parecen un poco Y bueno, los gatos de recogida creo que son los mejores para este sentido Y de hecho, por lo que ya mencioné al principio del video Ya que necesitaremos mucho, 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 muchos materiales Y por ello necesitamos recolectar Pero mucho, 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 mucho Ahora sí, pasemos con el Gran Macao Y terminamos de una vez con este horrible juego Bueno, y lo hay que ir desde la partida Y por la razón que muchos de ustedes quizás se vayan a reír de mí Es que, sí Al pensar que me podía saltar las misiones de recogida Terminé haciendo las misiones de recogida al final Aún contra mi voluntad Porque no, no se completan las primeras misiones de la aldea Al solo completar la misión de los Macaos y después la de los Yagis Tienes que completar la misión de entregar los helechos únicos Y después completar la misión de las Zetas abismales Y ya recién con eso Te ha de desbloquear la urgente del Gran Macao Ese fue mi pequeño error Pero bueno Puedo intentar hacerlo todo rápido Ahora sí, Gran Macao ¡Suscríbete al canal! 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 Yukumo, igual bonito ver la aldea de Yukumo, nuevamente esta aldea de este juego que me vio nacer como cazador, igual siento nostalgia de esta aldea, de un juego que jugué hace ya hoy día en la mañana y bueno, así como disclaimer por así decirlo yo principalmente no tenía muchas ganas de traer una serie de Double Cross al canal porque iba a ser muy tardado me iba a requerir mucho tiempo para poder grabar capítulos entrepasar de rangos, porque a medida que aumentan los rangos, más largo se va haciendo todo el juego, más monstruos van apareciendo, entonces por ende, más tiempo voy a tener que llegarle al Double Cross, entonces esto significa que dejo de lado otros vídeos que también quiero traer al canal así que no se asusten si el próximo capítulo de Double Cross sale en diciembre del 2028 así que eso, saludos Dicho esto estaremos terminando el vídeo espero que les haya gustado, si es así no olviden dejar su buen like, comentar y suscribirse todo esto que ayuda a potenciar el canal agradecer también a los miembros del canal y a su generoso aporte muchas gracias a todos ustedes también los que han visto este vídeo y gracias por llegar hasta este punto y si aún sigues ahí déjame mandarte un besazo un abrazo psicológico y no soy Dross pero te deseo muy buenas noches nos vemos hasta luego